Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna, antes de empezar con el video te invito a suscribirte y dejar tu like y comentar ahí abajo. Guillermo Almada asegura que Gorriarán, Valdez y Preciado no llegan en forma al repechaje. El entrenador Guillermo Almada de Santos Laguna en la Liga MX confirmó que Fernando Gorriarán, Diego Valdez y Ayrton Preciado aún no se encuentran en su mejor forma de cara a este encuentro del repechaje en este torneo guardián en 2021. Todavía no están en forma, estuvieron mucho tiempo parados y eso se siente en el ritmo de los futbolistas, pero insistió, si tenemos actuaciones como hoy seguramente vamos a tener la posibilidad de ganar enfrentando al que sea. Fue un gran torneo y todas las problemáticas que presentamos nos faltó traducirlo en el mercado, fueron las palabras de Guillermo Almada. El director técnico uruguayo habló en rueda de prensa tras el choque frente al Puebla, donde dejó en claro que sus tres elementos a la ofensiva aún no recobraban sus niveles tras sus lesiones, pese a que arrancaron como titular en el partido de la fecha 17. Guillermo Almada también dejó en claro que a pesar de que no se encuentran en su mejor momento futbolístico, si juegan como lo hicieron frente a La Franca en el cierre de campaña es muy probable que pasen solo con los gallos del Querétaro, ya que como todos sabemos el club Santos Laguna dio un muy mal partido. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo.